Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de CentGraph Ahí atrás está mi compañero No sé si se puede ver el link Está por abajo Bueno, hay unas flores Hace bastante que no subo video Está bien, sí Es error mío, no voy a decir nada Voy a quitarle estas cosas porque no son de la estructura Esta es la casa de mi compañero Fuera de cámara Voy a seguir subiendo Lo que vienen siendo las cosas Aquí está, vamos a dejarlo con la casita Y voy a decirles Más o menos que fue lo que estuve haciendo Más o menos estuve Haciendo cosas con magia Conseguí, bueno, le puse Shaders al Minecraft Permiso Estuve haciendo Haciendo un poco De construcción De más que nada Decoración en la casa Hoy voy a poner un poco de decoración Por fuera Voy a moverme directamente al castillo y ya está Iba a usar un teleport Pero bueno Ah, estuve utilizando líneas ley Conseguí una Calibon Que es consiguiendo determinada Cantidad de magia Tirándolo a un lugar Y hoy haremos algo muy interesante Con esta espada Pero necesito conseguir un lobo Así que vamos a hacer Medio episodio de decoración Y medio episodio De De conseguir Básicamente vamos a transformar Esta espadita Que tiene Unos plácidos Once de daño de ataque Sin encantar En una espada Mejorada Que va a ir incrementando Su daño de ataque Que nos va a servir Para matar a bichos De niveles superiores Asimismo Estoy buscando Un artefacto Que es mi bacteria de maná De magia Porque creo que la perdí Y la última vez Que la vi Fue En un lugar Que hicimos unas pruebas Con un bastón Y es más Le voy a preguntar A mi compañero No O puede estar en mi cofre O la tiene mi compañero Básicamente Lo que hicimos con la Calibon Fue meter Para conseguir la Calibon Fue meter Una espada Mejorada Dentro de una piscina Que la piscina Es esta de acá Como tengo ya El CV negra Pero normalmente Es verde esta agua Que se hace Con otro encantamiento Un minutito Está viendo una cosa De Discord Así se está viendo El castillo Se ve super bien No he estado Metiéndome mucho Al Minecraft No he estado grabando Tengo que Grabar varios episodios Y subirlos De una sola Bueno Ir subiéndolos Con el tiempo Y los directos Se subirán Como un episodio Más semanal Me imagino yo Voy a tratar De retomar Con el canal Pero Últimamente Me ha estado costando Bastante Grabar Más que nada Por mí Por un Por temas Anímicos Puse un círculo Mágico De decoración Que simplemente Sirve para decoración En el último piso El cual Está muy bonito El tema Es que no sé Dónde está ahora El Es este ¿No? No Vale Voy a mi sala De cofres Que tengo Un TP Justo Aquí arriba Por cierto Saben que no me puedo morir Con esta armadura Aunque la tengo que regenerar Con sangre Y tengo una No tengo la Bueno Tengo un montón de mochilas En inventario Porque fui moriendo Y Las había perdido Pero resulta ser Que no las había perdido Es algo medio Ilógico Lo sé Pero Ahí está ¿Cuánto hay almacenado? 85 niveles de experiencia Ahí adentro Que van a servir Para mejorar La gran espada Que tengo aquí Así que Voy a ver Si tengo La batería Aquí está la batería Esta batería De aquí Es una batería Que almacena Majo Y si ustedes ven El número de ahí arriba Que acabo de poner En cero Fue incrementándose Cuando llegue A 60.000 De esto Lo que voy a hacer Es una explosión Mundumental Y a partir de ahí Voy a sacar Mis ores Vale Dicho esto Tengo 46 huesos Y vamos a ir a buscar Un mineral Bueno Un lobo Y vamos a lutear También Así que Lo que tendría que hacer Es agarrar un teletransporte Buscar el que me teletransporte Más lejos Posible No En realidad no Para la Calibum Necesito un lobito Y por aquí Tiene que haber lobos Espero Creo Se está haciendo de noche Y se me va a complicar Con respecto a los mobs Perdí una espada Muy buena Eh Petó Quiero ver una cosa No lo tendré En la mochila de murciélago Aunque creo que ni Ah no La tengo puesta A ver No Lamentablemente La espada De ducha La perdí Pero tengo Bloque de panal poroso Un bloque de cría De panal Quiero ver si puedo hacer Un spawn de mobs Con eso Eh No sé si funcionará Pero bueno Estoy viendo en el minimapa A ver si sale algún lobito Porque Me quitaría Bastante De exploración Hay un conjunto De mobs Que no sé Por qué No se spawnean En el minecraft Que Tengo ganas De verlos La verdad Así que Vamos despacio Y con buena letra Hay conejos Creo que hay Conejos Creo que escuché Un mapache Por ahí Sin ponerle Tendría que ponerme No ir con estas botas Tendría que ir con otra cosa Estamos buscando Lobos muchachos Recuerden Unos buenos lobitos Para empezar Bien el día ¿Qué es esto Aquí abajo? Un conejo Pues se pueden hacer Los sacos de conejo En esta versión Es la 1.16.5 Un pata de conejo Y piel de conejo Con la piel de conejo Se hace Una resortera Ah bueno Y hay otra cosa Que quiero hacer Que después Se la voy a comentar A mi compañero Que es básicamente Los apiarios Quiero hacer apiarios Quiero terminar la casa Vamos a matar eso Bueno Tenemos mucho poder Por así decirlo Este tipo Necesito un corazón Para craftearme La última parte De una armadura Que me quiero craftear Y para eso Necesito unos zombies Mejorados Que No sé dónde Puedo encontrarlos Pero Básicamente eso Estoy buscando A ver si aparece Lobitos Hay pila yers Hay un costado Creo que los alienos De aquí Se pudieron defender bien Vale De paso estoy consiguiendo Un poco más De niveles de experiencia Voy a ver cuánto poder Puedo conseguir En una espada Que va a incrementar Su nivel Un lobo Hay coral aquí abajo Dependiendo Cuántos aldeanos Matemos Pero para eso Tengo que domesticar Un lobo Y meterle Una colleja Que Madre mía Pero No estoy encontrando Lo que vienen Siendo Lobos También quiero ver Si encuentro un panal Voy a llevar este Para ir Me duele La garganta No sé por qué Quiero agarrar El panal Vale Vámonos Habían dos Abejas Ahí adentro Pobrecitas No sé por qué Me agarró Lo de la tos Pero Me duele la garganta Creo que es luna de sangre Quiero fijarme Porque aquí abajo Hay lo que viene siendo Una dungeon Creo que es esto De las grandotototas Y aquí abajo Puedo encontrar Una serie de loots Que me interesan Las puedo recorrer fácil Porque estos bichos Son de nivel Medio-bajo Estoy viendo si no hay Un lobito Por ahí afuera Pero no Parece que no No estoy poniendo cámara Porque se me jodió Un poquito la cámara Ahora después Cuando la arregle Voy a subir gameplays Con la cámara puesta Aunque no sé Hay gente que la sube Sube videos sin cámaras Y la verdad No les quedan mal No sé No sé Lo pensaré Tengo dos picos Este que es Gotamine Fast Que tiene Gotamine Fast Y no tiene toca de seda Y aparte tiene Un encantamiento Que hace que Cuando tengamos Espacio de inventario Obviamente Se metan las cosas Ese sonido Conmigo A la leche Que es esa cosa Es una cabeza Bueno vamos a dejarlo ahí El minimapa Me muestra De vez en cuando Cosas De mobs Cabezas de mobs Esta dungeon Me parece que es distinta A las otras No me interesa Bueno las patatas Si El pan También Vamos a llenarnos Bastante pan De aquí Vamos a tirar esto Y vamos a quedarnos Con esto Tengo poco espacio En el inventario Lo sé Lo tengo presente Y cada día Más presente Quiero ver si Estas dungeons No sé por qué Se generan tan Mal Pero bueno Como que Todas las dungeons Subterráneas Bien Pero justo esta Tiene como problemas De asimilación De terreno Y un spawn Que lo vi Porque estaba Mal generada Vale Este cofre Tiene Nada Por ahí la tinta Voy a ir bajando Ah bueno Que se juntaron Dos dungeons Tócate Los grandísimos ¿Dónde está El que me está Si tengo Creo que un pedido Bajar FPS Por el tema De los shaders Este está Duro Me van a partir Las botellicas Toma Toma Che Como que me va Medio lado Estará haciendo algo Mi compañero Tiene pinta Bueno 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 Me tendría que Quitar los shaders Para Bueno Quería probar Con shaders La verdad Para probar Una vez Está bien Eh men Se me está llenando De De gotamina Enemigos ¿No? Toma Ahí también Creo que un poquito Del labio en el server No sé No sé Tendría que ver Tendría que ver Vamos a dejar Que floten las cosas Ahí atrás La verdad También me duelen Un pelín los ojos Hoy estuve Todos los días Con los ojos Todo el día No todos los días Todo el día Con los ojos Un pelín cansado Y No sé Que se deba La verdad Vamos a dejar Que me peguen Un poco Esto creo Que ya es La dungeon De Bueno Ya no sé Pero Ya no Porque no sé En realidad Eh Vale Yo vine por aquí Me encanta Cuando empiezo Una dungeon Y acabo en otra ¿Sabes? Aquí Miren Como les dije Como les dije Esto está Sumamente mal generado Me puedo mover Dentro de las dungeons Como Un mimic Ojo ¿Y eso ves? ¿Qué es esto? Aumenta la velocidad El portador ¿Cómo? Ay Dios Tener un minuto ¿Qué es esto? Netherrack Ahí está la dungeon De Nether Vamos a bajar Un piso más Ahí está Y ahora que estoy Medio seguro Aquí Medio Porque Aquí tampoco A ver si puedo No Es que ya tengo Vale Vamos a ponernos este ¿Se puede poner aquí? No Bye Se puso Sí Vale Continuemos Dije que iba a buscar un logo Y terminé aquí Pero hay una recámara Que los fichos ya no me hacen daño Y no lootearla a esa altura del game Sería un poquito triste ¿Saben? Porque Hay un ítem que quiero conseguir Del mine Que es un cinturón de flamingos Y me interesa bastante Porque ese ítem Te permite Medio no Te permite volar La verdad Estos señores de aquí Me rompan las botas Así que Tengo que andarme con cuidado Un Enderman De repente Hay un spawn de Endermans No sabía que se podían hacer Que habían spawn de Endermans También soy ignífugo Así que Telequinesia Este es importante No Geal Bus Inutil Reckless No me interesa Beas Bus No me interesa Bueno Bombas azules Si me interesa Carrit Enderpearl Me interesa Eso es Ladrillos No me interesa Enderpearl Otra Me interesa Y una chestplate De Curious Teleport away when hit Chance to teleport away Interesante Muy interesante Aquí hay otra No Este es el que había visto antes Tiene que estar por aquí El lugar que les digo Porque simplemente No puede estar más lejos Tengo una pequeña bajada De FPS Si no sé por qué Es Pero bueno Ya veremos Será porque le he metido Mucha mierda Últimamente al Minecraft O a la computadora También Porque Esta es la sala ¿No? Si Esta tiene toda la pinta De que es la Voy a comer De que es la sala Pero no sé por qué Parece que está Que está repleta de lava Pero Uy Lo veo Protección No Surprise gift Ideas Este me interesa La manzana de oro De Ujo Esta me interesa Esto Esto Y esto Me lo llevo Esto Bueno Tengo que hacerme una plantación De estas Esperen que voy a meter cosas En la mochila Esto Es Bueno Tal vez En otra mochila Esperen Que Bueno Tal vez En otra mochila Eso es todo Para construcción Hola Yo tenía Dos mochilas De Vale Entonces Vamos a hacer así Tiramos 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 Y tiramos Metemos 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 No Esto no es súper importante Y si llego a perder esta mochila Me voy a cortar las bolas Y pierdo eso Así que Así Perfecto Ah no Que se puso Tú Ojo Entonces Esta es distinta Hola 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 What Veamos 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 La tat cosecha Robedida y sanguijuela En el mismo lugar Y no se pueden poner Esos dos encantamientos En el mismo Capacidad Fuse cuter Spirit Blum No sé qué es eso Pero Los bloques de oro Me interesan Y las bolitas de slime También Eh Busy B Corrosive Y exploding Eficiencia Receta de arma Dada Esto me interesa Eh Me interesa Mucho Esperen que voy a Guardar Todo esto Vale Entramos aquí Metemos Esta espada Que la voy a Desencantar Y le voy a Meter los encantamientos A la nueva espada Las botellas de experiencia Me sirven Eso qué es Rebound Y telequinencia Poder Eficiencia Y caída de pluma No me sirve Un encantamiento Para un lugar Filo Y empuje El diamante Me sirve Esto me lo llevo La experiencia También Y listo Las bolitas de slime Hasta ahí Vale Así que Vamos con Cuidado Sin Sin prisa La pluma Toque Venenoso Y bronco El toque Venenoso Esto lo voy a Dejar Este lo voy a Dejar Me voy a Quedar Con Es que No sé Bueno Otra Manzana De noche Vale Estos pantalones Que tienen Vale Me quedo Con la manzana Abrimos Esto Volvió A perder La mochila No sé Pequé Pero bueno Vale Y por aquí Hay Una mochila Vale Que es esta Que se Como que La pones En un lugar Que no sea El espacio Y se cae Vale Y estos Están todos Pero lo que yo quiero Es Loot Del artefact Esto No estuve Aquí No Me volvió A ponerla Bueno Dejen Dejen De cosas Mías Landum No sé Qué es esto Luma Un poco sé Espinas Diamante Grava La grava se ve extraña Cuanto menos Curiosa también Nada No voy a meterme En la lava Y aquí Debajo Hay un Vale Es aquí Es esta La habitación No Hay una habitación Que contiene Más cofres Por ahí vine Entonces Me tocaría Ir por ahí No Sí Me tocaría Por aquí Hay una habitación Con un montón De cofres Que Me interesa Un montón Ver Oír Y sentir Vale Esta me imagino Que es la bajada Y esta es otra parte ¿No? Sí En efectiva Vale Aquí no hay nada Aquí hay un pilar A ver si a saber uno Para qué es Hay cosas mágicas Aquí Uy De chill Velocitas Protección No me sirve Iluminación Protección Y agilidad Acuática Bueno Si se superfone La agilidad acuática Sí Hellboose Y listo Bueno Pues me voy Porque la misión De hoy era Conseguir un lobito Y si no puedo conseguir Y si no puedo conseguir un lobito No me sirve mucho Estar aquí Bajito Creeper Si vas a flotar Explota Tomo Tomo Con el pico Es que Se ve que estoy muy bufiado Del Del mod De No me lo van a meter No Tiene un wither Tú Eran withers Son withers Si ven ahí Vale Vamos a ver Si tenemos ser de hoy O bueno Este es inmortal O como Vale Este es el alma De un wither Skeleton Skeleton Stonks Filo Y Animus Y Protección Cuatro Protección Cuatro Por ahí Me interesa Esto Me lo llevo Reckless Y otra Manzana De noche Bueno Vamos a salir De aquí Como Pues Le pasa Camilo No se que le pasa A mi compañero Pero Me dice Que mire Un lobo Por aquí Está duplicando Items Es a mi Es a que minecraft Básicamente Es Es la espada Que tengo yo Que digo que voy a transformar Hola Camilo Todo bien Me imagino Viste esa espada Que tienes ahí Duplicada mucho Por cierto Está siendo grabado Viste esa espada Que tienes muchas Que yo te dije Que evolucionaba el daño Si Hay que Upgradearla Hay que matar Un lobo Amaestrado Y Estoy buscando En el servidor Por cierto Encontré una dungeon Y me llené de cosas Varias manzanas De noche Y estas cosas Que no sé que son Pero Estaba buscando Y no estoy encontrando Lobitos Así que Si encuentras un lobito Avísame Por cierto Te está goleando Muy bonito El castillo Esto es solo Una sección Náusea Sebilidad Vale Ahí está ¿Te la tomaste? Nada ¿Cómo? Son de esas pociones Que te dan Las dungeons Esas De los motes No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Tenemos que empezar Hacerlo de las ovejas Tenemos que hacerlo De los bolems Tenemos que ponerle Llantas a un periquito Tenemos que hacer Un avión Hay un Hay un aeroplano Yo quiero hacer El difícil Del motes De los enganas No creo No es el del Create Create Inmersive Es otro Que también tiene que ver Con ingeniería Tipo steampunk ¿Tienes un teclado nuevo? No es nuevo Es viejo El que tenías Que me dañó Se escucha Se escucha potente Como si fuese Un teclado mecánico Mecánico Y es de membrana Que tiene lo peor De los dos mundos ¿Por qué? ¿Cómo es lo peor De los dos mundos? No es bueno Que el sonido Ah, vale No es bueno Que El sonido Mecánico Siendo uno En membrana El teclado mecánico No es bueno Que se escuchen Las teclas Por cierto Te voy a bajar Un peli Sí Depende De los switches El chiste De los mecánicos Es que suenen Dependiendo De los switches Que quieras Pero No es bonito Cuando no quieres Que suene Ah, vale Por cierto También tenemos Que meternos Con este mod Que se llama Malum A ver A ver Averiguaste algo De los mods Que tenemos Hace rato No Yo creo que le voy A quitar los shaders Porque es todo Muy bonito Pero me está bajando Dependiendo el lugar Los FPS Bastante No sé por qué Aquí hay una dungeon Está en efecto También estoy entrando De dungeon En dungeon Buscando el cinturón Ese de De volar Que quería Pero no lo estoy encontrando Mata Mimix ¿Cómo? Mata Mimix Mimix Ah, sí, también Bueno, probaste eso De meter un Mimix En una botella En una cajita No, ya tengo No hay dos 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 Cofres ¿Qué es esto? Esto es distinto Hostia, no sabéis Sopa espectral Puede estar bien No sé Seguro Ahora va a ir Está bajando los chistes del castigo Veo un fantasma encima de un chico Con un escudo Los mira los dos Y sigo bajando los escaleros Hay un aviso Hay un Hay un bicho que creo que es un cuervo Matándose contra una pared Y me comí todo el sonido del cuervo Cagareando al lado mío Hay ojos Ah, tenemos que conseguir Will o Wisp adentro de una cajita Ah, lo que te iba a decir La espada está rota porque también no pienta demonios ¿Qué son estas cosas? Pengu Penguinos adentro de cubos de hielo Bueno Vamos a patear Ah, me empezaron a atacar por las... Estas botas son muy lindas Pero me tocan las peloras Son lindos Ah, no Son pingüinos que tienen hielo en vez de piel Tan lindos Se podrán tener de majota Pues no sé porque me estoy cargando a todos Pero... Creo que me dan carne Primero que antes que nada Plumas Una especie de comida rara Y obviamente hielo Y obviamente hielo Fragmentos de hielo Vale Sigo en mi búsqueda de un lobito Bueno Básicamente ¿Eh? Lobos hay por donde antes vivíamos En el CSR Vale Por donde... Ah, ya sé Donde dices En la casa del Kimetsu, ¿no? Sí Por ahí también había visto Pues... Si no encuentro Me... Me voy para allá ¿Qué me está pegando? Me encanta que hay enemigos que Simplemente no los ves y te pegan Una llama Y... Un panel que creo que es de oro No OAK Acá yo pegué el salto, creo Una cascada de lava, ¿sabes? De la nada Al borde de un lago Sí, la llama Aquí está Una llama sola en el medio de la nada, ¿sabes? Y se acaba de enamorar Me está pasando mal camino Se escuchará ¿Quieres que vaya? No Vale Es en plan ¿Alguna vez escuchaste a un vecino que tiene una... Unos vecinos que tienen una pelea? Pues... Es la misma sensación Que lleva la emoción que tiene tu sentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo ¿Alguna vez escuchaste un tango? ¿En serio? O sí, o que sí, no sé Muerto Me están disparando con popo ¿En serio? Vale En un desierto dudo que hayan... ¡Ah! ¿Lobos? Aquí ¿Qué nivel eres, señor Colón? 28 El tema es que lo tengo que matar No me da muy buena espina matarlo Hay un gatito Vi la J que lo acabo de pasar y lo perdí ¿Qué, Pacho? Son simplemente... De aquí ¿Contra qué estás peleando? Se va corriendo Ah, sí Ah, por cierto, chicos Esta espada hace que los mobs hostiles no muertos Se alejen de... De nosotros Eh... Corre Sí Lo mío pasa Tampoco quiero que te prendan fuego la casa, ¿sabes? ¿O no? Eso no es lo que me preocupa Lo que pasa con ti Los... Los... Mira, a esos manos también Los cazares de demonios Donde tienen... El coso ese del... Del gaste encima Te empiezan a esperar Ah, vale Enojado Encontré una dungeon que no había visto antes Y está muy cerca de ti Y es enorme, Camilo Fuá Vente pa' acá Es bueno... Bueno, sí La había visto antes Pero creo que la vi... La había visto rota Y sigue bajando, ¿no? Ah, vale En esta dungeon una vez nos agarraron con Margul Nos partieron las nalgas ¿Margul? Sí, en el otro... En el otro servidor Cuando existía un hombre llamado Margul Que jugaba con nosotros Que podía jugar con nosotros ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando a mi alrededor? ¿Pero qué está pasando a tu alrededor? No sé Por eso mismo Tenemos exclusiones Creo que por aquí tiene que haber una escalera que baje ¿Pero dónde estará? No lo sé Quiero saber Anda a ver Tú Y yo Y Sabumafu Más viejo Tú ni idea de quién es Sabumafu Sí, sí, sí Sí sé Ah, vale Yo me estaba empezando a sentir viejo solo ¿Sabes? Sin necesidad ¿Qué pasó? Dos enemigos Uno con Enderman Otro Uno con Enderman Gas Creo que también era estoico Y encima tepea los enemigos que tiene alrededor Nooo El Creeper con el fantasma Creeper con fantasma Era un Creeper con un fantasma encima Sí Yo acabo de ver uno de esos bichitos con Que lootean Ah, la caja La caja, la caja, la caja Con Inmortalidad No Con un enemigo encima Pero tú, amiguito, ¿te vienes conmigo? No La combinación más asquerosa, Inmortalidad y Estoico ¿Cómo hago para que este bicho se venga conmigo? ¿Cómo hago para que este bicho se venga conmigo? Es la forma de hacer que no desaparezca De a poco me voy a hacer una fábrica de esclavos Porque entre los aldeanos que hay que matar Y que se pueden reproducir con unas cajitas Y lo de los goblins Nos vamos a volver ricos Por cierto, ¿cuánto llevo de grabación? Y 36 Pues No me quejo Porque fue un episodio productivo Pero me hubiese gustado conseguir un logo Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Chao, chao